Preguntamos a los habitantes del municipio de Culiacán por qué es importante para ellos participar en la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Esto se llevará a cabo el primero de agosto. Vamos a conocer qué fue lo que nos dijeron los ciudadanos. Fue mucho las atrocidades que se hicieron, que aunque algunos crímenes ya han caducado, es necesario apuntárselos. Se trata de enjuiciar a los actores políticos del pasado que hicieron mal uso de su poder, dejando en condiciones muy precarias la vida económica, social y política de este país. Porque saquen esta bola de ratos que están ahí, que les hagan algo. A ver, a ver, porque pues ya se fregaron en el dinero, no lo creo que lo devuelvan, ¿verdad? Tanta gente que hay jodida y estos méndigos gozando del dinero de nosotros. ¿No qué bueno? Empezando con este viejo, el Salinas de Gortari, que era el más sinvergüenza de todos. De que nosotros decidamos realmente lo que debe de hacerse de aquí en adelante. A sacar esos picarazos que están allí. Y obliga, digo, porque son los que tienen todos los movimientos en contra de Manuel López Obrador. Todo lo que se mueve, se mueve por esta gente. Porque tienen mucho poder, mucho político. Pues no dicen que lo van a hacer. O sea que no se tiene ni que consultar. Eso se tiene que hacer porque todos, en una palabra, te hicieron que tu padre y tu madre y tú misma trabajaras. Trabajar.